Ocúpate de encontrar un lugar tranquilo, donde te sientas cómodo y a gusto. Puedes hacer esta meditación con tus ojos abiertos o cerrados, siguiendo las imágenes que se presentan o visualizándolas en tu interior. Tómate tu tiempo. Te invito a que vayas tomando conciencia de tu respiración. Percibe cómo entra y sale de tu cuerpo. Ahora te pido que inhales profunda y suavemente por la nariz. Contengas el aire por unos segundos y exhales nuevamente por la nariz. Repite tres veces a tu tiempo. Inhalo, mantengo y exhalo. Inhalo, mantengo y exhalo. Inhalo, mantengo y exhalo. Siente cómo lentamente se comienza a relajar tu cuerpo. Si hay alguna zona que está en tensión, préstale atención y afloja, relaja. Ahora mantén la respiración a tu ritmo, atendiendo a ella pero sin forzar su regularidad. Voy a pedirte que te visualices sentado a la orilla de un lago claro y sereno. Escucha el canto de los pájaros, siente la brisa fresca que acaricia todo tu cuerpo. Allí todo es paz y armonía y tú eres parte de eso. Observa cómo el agua corre tranquila. Escucha su sonido. Imagina ahora que sacas de tus bolsillos papeles donde están escritas esas emociones de ira, enojos, momentos. Acomódalos en el piso frente a ti y obsérvalos. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Siente, medita. ¿Qué es lo que te pone en la emoción de la ira? ¿Cuál es el pensamiento que te domina en esos momentos? No tengas miedo. Respira. No hay nada malo en este instante. No tienes que convencer a nadie ni en este instante ni en tu cotidianeidad. Tu verdad, tu razón es la tuya, no la del otro. No hay una verdad, hay miles. Bueno, gracias. ¿Prefieres tener razón o estar en paz? Eres amor. Piénsate desde el amor. Siéntete con amor profundo. Eres perfecto. Y el amor que tienes y emanas te hace calmo como el agua del lago que estás mirando. Mírate en amor y siente ese amor por los demás. Desde ese estado de conciencia plena, toma esas hojas de la ira y depósitalas lentamente en el agua. Observa cómo suavemente se las lleva la corriente. Ya no las ves. Se fueron lejos. El agua las transformó en puro amor y paz. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Quédate sintiendo esa paz, ese alivio y amor todo el tiempo que necesites. Suavemente comienza a mover tu cuerpo, tus dedos. tus manos, todo en paz y amor.